Muy buenos días estudiantes, vamos a repasar la diferencia en lo que ustedes tienen los espacios en blanco con la forma correcta de los verbos. Vamos a empezar con Hunter. Hunter, por favor, el número uno. ¿Usted la ruta para llegar a la autopista? Sí, saber. Muy bien, es el verbo saber porque hablamos de direcciones, pero ¿qué forma? Si el sujeto es usted. Se va. Se va. ¿Qué es eso? ¡Sí, sí, sí! ¡Para aquí! ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Qué es eso en México? ¡México! ¡Eco! ¡Eco! ¡Guadamala! ¡America, Liz! ¿Quién es lo que? ¡Es lo que es Fue! ¡Eco! 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 ¡Gracias! ¡No hay un bandito! ¡No! ¡No, nada! ¿Huh? ¡Mexico! ¡Romper! 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 ¡Sí, romper! ¡Oh, no! ¡Bueno! 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 ¡La mujer de mi vida! I forgot how to say sword in Spanish. Solveig! Solveig! Hey! Won't you just finish? The next best! Love, exciting and new Come aboard We're expecting you In Latin class Soon we'll be doing another declension In Latin class Conjugations for everyone